Y de la noche a la mañana, una carta a mi esposa. Padre, ya no sirves. Estas lágrimas no son por enojo, estas lágrimas son por pena. A mis hijos que van empezando a levantarse ahora, que me preguntan, papi, y ahora qué? Piénselo. Esta familia sufre, igual que todos en este país. ¿Dónde vamos a parar? Gobierno, recapacite. El pueblo sufre, el pueblo sufre. ¡Gracias!